Quiero darles la bienvenida a todos los medios de comunicación que están aquí presentes, les agradecemos. Esto es muy importante para el país y muy importante para el mundo. Quiero darle también las gracias a mis compañeros y compañeras senadoras, especialmente quiero hablar de los que suscribieron este punto de acuerdo, el senador Carlos Humberto Aceves del Olmo, José Clemente Castañeda, Silvana Beltrones, Raúl Bolaños, Verónica Delgadillo, Mónica Fernández, Xochitl Galvez, María Merced González, Alejandra Lagunes, Alejandra del Carmen León Gastelum, Miguel Ángel Mancera, Susana Harp, Eduardo Enrique Murat, su servidor, Raúl Paz, Alejandra Noemí Reynoso, Lucía Trasviña, Freida Maribel, Verónica Camino, Rocío Abreu y el senador Israel Zamora. Bueno, quiero darle las gracias a las ONGs, en especial a Giselle García de SEMDA, a Stefan Brotsiak por el Poder del Consumidor, a Leira Lara de Greenpeace y a Adrián Fernández por Iniciativa Climática de México y a las demás ONGs que han estado participando en esto. Quiero decirles que tenemos un compromiso genuino de trabajar con estas organizaciones y por eso estamos aquí presentes. Celebro y reconozco todos los aportes científicos y técnicos de la sociedad civil. Los grandes cambios siempre se inician en la sociedad civil organizada y hay que reconocerlo. Y hoy lo que estamos haciendo con este punto de acuerdo es hacer una declaratoria de emergencia climática. Estamos viviendo una crisis sin precedentes a nivel mundial y debemos detener el cambio climático. Tenemos una ventana de oportunidad de alrededor de ocho a diez años para cambiar el rumbo del mundo. La definición de locura es hacer lo mismo y hacerlo a través de los mismos modelos y esperar resultados diferentes. No podemos continuar hacia adelante de la misma manera. Todos tenemos dos cachuchas. Estamos en una industria, nosotros en el legislativo, pero también tenemos la cachucha de ciudadanos. Somos padres de familia, madres de familia, hermanos, hermanas, amigos y amigas. Y en ese sentido no podemos quedarnos con los brazos cruzados. El antiguo discurso de que estamos trabajando para las futuras generaciones, para nuestros hijos, ya no tiene vigencia. Estamos trabajando para todas las generaciones. De ese tamaño es el problema. Veinte días el Amazonas se estuvo incendiando. El Amazonas que surte con un 20% a todo el mundo de oxígeno. Se está derritiendo Groenlandia y eso se debería de haber estado sucediendo en 70 años y está sucediendo el día de hoy. Y lo voy a resumir en esta frase. Nunca antes se había perdido tanto en el medio ambiente a costa de tan pocos. Y lo digo despacio y claro. Nunca antes se había perdido tanto a costa del beneficio de unos cuantos. Y eso lo debemos de detener. Están los dos reportes del panel intergurinamental de cambio climático. Uno que salió el año pasado en noviembre y uno que salió hace un par de semanas en el tema del manejo de la tierra y de agricultura. Y tenemos un estudio de Naciones Unidas en donde nos menciona que un millón de especies están en riesgo de extinción. Todo esto no es muy alentador y no podemos continuar de esa manera, como lo acabo de mencionar. Desde la revolución industrial se ha perdido más del 50% de los bosques a nivel mundial y no podemos continuar de esa manera. Quiero reconocer a la senadora Verónica Delgadillo. Ella ha luchado desde hace tiempo, desde que era diputada local, luego diputada federal y siempre ha tenido en la agenda el tema de cambio climático y el tema de medio ambiente. También quiero reconocer a los demás senadores que están aquí. La senadora Verónica Delgadillo ya había metido un punto de acuerdo hace un par de semanas que se rechazó, pero hoy creo que sí va a pasar. Estamos representados todos los partidos políticos y lo que queremos es que se haga esa declaratoria. Y esto creo que es un buen ejemplo de que los legisladores podemos trabajar aun cuando estemos en distintos partidos políticos y en distintas trincheras. Y bueno, lo importante es que tenemos que dar el paso, lo mencioné cuando incorporamos en la Constitución, en el artículo tercero, el cuidado del medio ambiente y la naturaleza ahora que se hizo la contrarreforma educativa y no nos podemos quedar atrás. Inglaterra, Irlanda, Australia y muchos otros países ya hicieron una declaración de emergencia climática y México tiene que dar el paso. Nosotros siempre hemos sido pioneros. En el 2012 hicimos la Ley General de Cambio Climático, tres años antes del Acuerdo de París y ahora tenemos que estar a la altura de lo que nos comprometimos. Y al igual que muchos otros países, no vamos bien en adaptación y mitigación. Y tenemos que estar a la altura porque México siempre ha sido un país a favor de la conservación. Y por eso estamos reunidos el día de hoy aquí. Muchas gracias por su atención. Muy buenos días, buenas tardes a todas y a todos. De verdad, es un gusto para mí estar aquí acompañada de tan grandes amigos, amigas y compañeras de lucha. Bienvenidos sean todos ustedes a este espacio. Y hoy tenemos que hablar de algo muy importante. El mundo está viviendo una emergencia climática por consecuencia de la actividad humana. Y lo tenemos que tener claro. Nuestro modelo de consumo, nuestro modelo de desarrollo, incluso nuestro modelo económico, político, social ha llevado a la sobreexplotación de nuestra naturaleza y de nuestra tierra. A romper el equilibrio que tienen los recursos naturales, nuestros bosques, nuestros lagos, nuestros ríos, nuestros mares. Nos hemos dedicado con estos modelos de producción y consumo a envenenar la tierra, envenenar el aire, envenenar el agua. Y a destruir todos los recursos naturales que nos dan vida. No solo a los seres humanos, sino a todas las especies que habitan en este planeta. Y básicamente esto ha sucedido porque los seres humanos nos creemos dueños de la tierra, nos creemos dueños de todo lo que habita en ella. Y por eso hemos destruido todo a nuestro paso. Pero como lo dije, hoy lo que está en peligro es la supervivencia de este planeta, de la vida en este planeta. Y todos nosotros, todas nosotras, estamos amenazados. Y para comprobar lo que les estoy diciendo, basta con ver más allá de nuestras narices. Y basta con ver lo que está sucediendo en el mundo entero. Cada vez con mayor intensidad y con mayor frecuencia. Incendios, inundaciones, aumentos de temperatura. Como lo dijo mi compañero, derretimiento de los polos, exiciones masivas de especies, sequías. Recordemos lo que pasó en la Amazonía y en distintas partes de África. Y por supuesto en Groenlandia, las temperaturas extremas en Alaska. Incluso en nuestro país no podemos olvidar los más de 5 mil incendios que tuvimos en meses anteriores. Vivimos, como ya se mencionó, una verdadera emergencia climática. Una emergencia, y quiero acentuarlo así, una emergencia que ha sido provocada por todas nosotras. Por todas las personas que habitamos en este planeta. Y por eso, esta emergencia solo puede ser contenida por nosotras las personas. Vivimos una emergencia climática todas y todos y parece que es algo aislado. Parece que sucede en otro lugar. No entendemos que lo que sucede en un rincón del mundo nos afecta a todas y a todos. La emergencia es un gran problema. Y no estamos actuando como si viviéramos en emergencia. No estamos actuando como deberíamos. El problema es que los grandes países, las grandes empresas, incluso nosotras las personas, nos resistimos a cambiar nuestras formas de vida, nuestros hábitos de consumo. Todos esos hábitos que le están dando en la torre al planeta entero. Y bien lo decía Greta Thunberg. Que ella sin duda es una niña, una mujer que inspira a muchísimos jóvenes y que ha ayudado a poner en la agenda del debate público la emergencia climática que estamos viviendo todas y todos. Que nuestra casa está en llamas. ¿Y cómo es posible que si nuestra casa está en llamas, todas y todos sigamos con los brazos cruzados? El planeta, el planeta entero está en llamas. Y la vida que habita en este planeta de verdad está en peligro. Con tener esta emergencia climática, para bien o para mal, que nos quede claro, va a definir el futuro de nosotros y de las próximas generaciones. Los que estamos aquí, las que estamos aquí, tenemos la responsabilidad por luchar para defender la vida en el planeta. Por eso, esta lucha debe comenzar aquí en nuestra casa, en México, a declarar la emergencia climática por parte del gobierno federal. Una declaratoria que ponga nuestro país al lado de 800 administraciones estatales y regionales y de 16 países de distintas latitudes de este planeta, que ya dieron paso y ya están luchando codo a codo para contener esta emergencia. De verdad, para mí es un verdadero gusto contar con la presencia de todas mis compañeras y de todos mis compañeros que ya dio lectura mi compañero Murad, por varias razones. Porque esto demuestra que hay cosas que nos unen y que entendemos que la vida en el planeta es algo que nos está uniendo a todas y a todos sin importar colores. Quiero reconocer la disposición de todas y todos para abrazar esta agenda. Y sobre todo quiero reconocer el trabajo de Eduardo Murad porque sin duda mi compañero ha liderado este proyecto, nos ayudó a convocar esfuerzos. Nosotros presentamos esta declaratoria de emergencia hace unas semanas y fue desechada. Hoy, gracias también a tu gestión, gracias a haber convocado a las organizaciones de la sociedad civil que con gran gusto forman parte como Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Greenpeace y el Poder del Consumidor, hoy llegamos a decir fuerte y claro que México tiene que declarar esta emergencia climática. Y esta, esta es la fuerza de la gente. Esta es la fuerza de la gente que quiere hacer un verdadero cambio. Un cambio por una sencilla razón, para que tengamos viabilidad de futuro todas las personas. Por eso solo quiero cerrar agradeciendo una vez más la presencia de todas y todos, que nos unamos en esta agenda, que empatemos, que encontremos puntos de encuentro y que juntos hablemos de lo que es la emergencia climática. Esta emergencia que está amenazando nuestra vida. Que juntas, que juntos lo pongamos en el centro del debate público y aquí yo quiero pedirle a los medios de comunicación que hagan lo que les toca. Que ustedes también hablen de esto, que nos ayuden a concientizar. Todas y todos tenemos la responsabilidad de cambiar nuestras formas de consumo y la forma en la que nos relacionamos con el planeta, porque si no, esto se va a acabar. Y no el planeta, sino la vida en el planeta. Por eso a través de este esfuerzo queremos que se declare esta emergencia climática para que México actúe ya y comience a reducir de manera drástica los gases de efecto invernadero, las emisiones de CO2, que se inicie una verdadera transición hacia las energías limpias, no una vuelta atrás a los fósiles, que se cuida el medio ambiente, que se dejen de lado aquellos proyectos que están atentando contra la naturaleza y por supuesto que cumplamos nuestros compromisos y responsabilidades ante el mundo en los acuerdos de París. Estamos a unos días del encuentro de la cumbre de acción climática y tenemos que llegar con buenas cuentas. Todo parece que México no va a llegar así, pero hoy el Senado, las senadoras y los senadores podemos poner un ejemplo. Estamos a favor de que haya vida para todos y que haya un futuro para todas y todos. Gracias. Voy a tratar de ser muy breve. La verdad de las cosas es que es difícil entender la gravedad y creemos que alguien tiene que hacer el tema y no nosotros. Es algo tan sencillo como usar una bicicleta en lugar de un coche, como recuperar el agua de lluvia y utilizarla para los sanitarios, como tratar de separar la basura aunque el camión la revuelva, como el tratar de no utilizar plásticos de un solo uso por convicción y no comprarle a quien te los envía a tu casa. Es toda una cultura que tenemos que cambiar de raíz. No va a haber un cambio mágico. No va a haber un día que nos digan, a partir de hoy, necesitamos transporte eléctrico. Yo me acuerdo de la iniciativa en el C40, doctor Mancera, cuando hubo un compromiso de que el país iba a entrar al transporte eléctrico sustentable. Hace 30 años que decidí entrar a la edificación sustentable y este fin de semana que fue la fiesta de mi pueblo, la gente está triste. No se había visto una sequía tan prolongada en el Valle del Mezquital. No ha llovido y ya estamos en septiembre. Los bordos están vacíos. Las presas están a la mitad. Los jagüeyes prácticamente no tienen agua. O sea, aquí porque nos llega el agua del Kuchamala y nos resolvemos el problema. Pero hay gente que está sufriendo y yo creo que este tema tiene que estar en la agenda, acomode el lugar por parte de todos los senadores y ya empezar a dictaminar todas esas iniciativas que traemos, además de esta declaratoria de emergencia ambiental. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Quiero aprovechar este momento. Es un momento significativo en razón de acuerdos que estamos asumiendo con gran responsabilidad y bajo la presidencia del senador Murat. Aprovecharlo también para darle un reconocimiento público a una mujer subcaliforniana, a mi paisana, una mujer que a finales de los 70's, siendo yo estudiante, me sumé con ella, me llamó a esa lucha. Gracias. Empezamos a luchar porque Cabo Pulmo fuera un parque nacional. Hoy es el acuario más grande del mundo, una ranchera. Igualmente luchamos por la Sierra de la Laguna para que fuera decretada también un área natural protegida. En este nuevo régimen de gobierno hemos logrado por parte de nuestro presidente la cancelación de actividad minera en el municipio de Los Cabos. También estamos impulsando para que se adhiera a la Constitución el territorio del Golfo de California como parte del territorio mexicano. No está en la Constitución el Golfo de California. Eso significa que si lo logramos, lograríamos también luchar para que el entorno internacional nos apoye con esta declaratoria de reconocimiento histórico de que el Golfo de California es de México y así también evitar que embarcaciones de gran calado depredadoras incurran. En un grave desastre que están provocando en el Golfo al estar saqueando el mar de las especies y al estarnos depredando. Quiero también agradecer a las organizaciones civiles, a los grupos académicos que nos han apoyado con el gran conocimiento, con la gran capacidad, con la investigación para lograr esto y lo vamos a lograr. Y como dice el senador, no por las futuras generaciones, por todas las generaciones, por el mundo. Luchemos, rescatemos, implementemos las energías renovables. Baja California Sur será el primer estado verde porque lo vamos a lograr. Gracias. Bueno, muchas gracias. A nombre de la sociedad civil damos un agradecimiento muy sincero por parte de los senadores que nos hayan dado este espacio, que hayan decidido retomar esta iniciativa que precisamente nació a partir de Greenpeace, el Poder del Consumidor y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental. Como representante del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, mejor conocido como SEMDA, quisiera transmitirles el mensaje de la importancia que es el momento coyuntural que estamos viviendo actualmente y la importancia que tiene declarar una emergencia climática ante todos los acontecimientos presentes y futuros que estamos viendo. El gobierno de México ha adquirido importantes compromisos internacionales en el tema de cambio climático. Esto no es algo nuevo. En 2015 se firmó el Acuerdo de París y se han hecho compromisos importantes. Por ejemplo, se ha comprometido México a reducir de manera no condicionada un 22% sus emisiones de gases de efecto invernadero. A la par de esto, también México está considerado por el IPCC como un país altamente vulnerable ante los impactos del cambio climático. Esta vulnerabilidad que tiene México puede traer riesgos asociados como enfermedades severas y afectación a las viviendas de poblaciones urbanas y rurales debido a las grandes inundaciones en algunas regiones del país, riesgos sistemáticos ante eventos meteorológicos extremos, pérdida de redes de infraestructura y de servicios críticos como electricidad, suministro de agua, servicios de salud y emergencias, mortalidad y morbidez durante los periodos de extremo calor, particularmente para las poblaciones urbanas y rurales vulnerables, y también riesgos de pérdida de cosechas e ingresos debido al insuficiente acceso a recursos hídricos para la irrigación o para la toma de agua, pérdidas de ecosistemas marinos de biodiversidad y especialmente en comunidades pesqueras y costeras, aumento del nivel del mar, tensiones en ecosistemas forestales, blanqueamiento de los arrecifales, y esto solo por mencionar algunos de los riesgos a los que estamos sometidos por el cambio climático. Este es un escenario que consideramos realmente crítico, tanto para los seres vivos, los ecosistemas, y en general para la biodiversidad que existe en el planeta. Esta realidad climática nos obliga a enfrentarnos hoy en día a acciones que tenemos que tomar a partir de hoy, sin esperar más. Tan solo esta es una medida que pudiera funcionar el establecimiento de la declaratoria de la emergencia climática, que es algo que no nada más tiene que declararse a través del Poder Ejecutivo Federal, sino también, pues precisamente por eso estamos aquí el día de hoy, se hace la invitación a todos los poderes de la Unión, especialmente a la Cámara de Senadores, pero también a todos y todas los que estemos involucrados y estamos respirando y viviendo en este planeta. Paso la palabra a mis demás compañeros también, para lo que tengan que ellos decirles. Gracias, buenas tardes. A nombre de Greenpeace, saludamos y agradecemos este primer paso de las senadoras y los senadores para decretar emergencia climática. Nuestro país es el lugar décimo segundo en biodiversidad. Tenemos un gran reto para conservarla, pero paradójicamente somos el lugar décimo segundo en emisiones de gases de efecto invernadero. Tenemos un gran reto y como han mencionado anteriormente, nuestro país se ha comprometido a la acción climática. Y este es un gran paso que llama a otros sectores a trabajar en conjunto. Enfrentar el cambio climático y los retos que éste nos plantea requiere de un trabajo intersecretarial y en todos los niveles de gobierno, incluida la sociedad civil. Es por eso que también este punto de acuerdo incluye un exhorto al Ejecutivo Federal para decretar esta emergencia climática, para hacer un plan de acción que consideramos desde la sociedad civil tiene que partir desde un debate nacional, multisectorial para que podamos ir marcando los pasos a la reducción de emisiones y también hacer una política intersecretarial donde la política ambiental sea transversal a la política energética, a la política de movilidad, a la política agrícola, a la política pesquera y de salud. El cambio climático nos está retando y nuestro país ha sido un gran aportador en esta problemática, pero también puede empezar a virar hacia las verdaderas soluciones. Agradecemos mucho esta invitación y mantenemos nuestro compromiso de seguir trabajando desde diferentes sectores de la sociedad, desde diferentes trincheras, para que este país empiece a practicar con el ejemplo lo que se comprometió a nivel internacional y a nivel nacional. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes. Muchas gracias a los senadores, a la senadora Delgadillo, al senador Murat por abrirnos el foro. Y yo desde el Poder del Consumidor, sumando a lo que ya han dicho mis compañeras y mis compañeros y también las senadoras y senadores que han tomado el micrófono antes que yo, debemos de cambiar los modos de producción, los modos de distribución y los modos de consumo de todos los bienes y servicios a los cuales nuestra economía está sometida. Es urgente que si queremos que la viabilidad para la vida como la conocemos sea factible en los próximos años y para las próximas generaciones, es urgente que tomemos acción desde todas las trincheras, desde la iniciativa privada, desde los congresos locales, estatales, desde el Congreso de la Unión y desde luego hacemos el llamado al Ejecutivo para que también tome acción, puesto que no estamos todavía en línea para contener el cambio climático, el aumento de la temperatura en los 2 grados centígrados a los que estábamos apuntando y todavía nos encontramos muy lejos como país de entrar en camino a contener el cambio climático en términos de 1.5 grados del calentamiento de la Tierra. Entonces, es un llamado urgente a este punto de acuerdo para que se suba y lo tomen los demás senadores y senadoras para que podamos ahora sí garantizar la viabilidad de la civilización humana y en particular de nuestro país. Gracias. Muy buenos días. Mi nombre es Adrián Fernández, director de Iniciativa Climática de México. Voy a ser muy breve. Quiero en primer lugar subrayar y hacer un reconocimiento al senador Eduardo Murat y a la senadora Verónica Delgadillo, pero también enfáticamente quiero agradecer desde la sociedad civil al resto de senadoras y senadores de todos los partidos que están aquí. Quiero decir que era una condición para que los grupos de la sociedad civil estuviéramos aquí el día de hoy, que hubiera representantes de todos los partidos, porque esta iniciativa, esta gran iniciativa del Senado de la República tiene que ser apoyada por todos. Yo sé que no es fácil, yo sé que dependiendo del tipo de iniciativa, algunos partidos apoyan, otros no. Lo entendemos perfectamente. Nos hace sentir orgullosos a nosotros, integrantes de la sociedad civil, que veamos a nuestras senadoras y senadores juntos, reconociendo la importancia de este tema. Termino diciendo que el día de hoy se inaugura una relación estrechísima entre los grupos de la sociedad civil. Hoy estamos unos cuantos, pero tenemos una abierta convocatoria a muchos grupos más que tienen enormes capacidades técnicas de movilización, de conocimiento y de apoyo. Y vamos a trabajar brazo con brazo con los senadores de todos los partidos para que México avance en aplicar las políticas necesarias de mitigación de emisiones y de combate al cambio climático que permitan que México avance hacia un bienestar social y económico. Si no controlamos el cambio climático, no hay futuro económico ni social. ¿Y saben quiénes son los más vulnerables? Las personas de menor ingreso, los más pobres. Entonces, hoy estamos reconociendo sociedad civil y Senado de la República, estos hechos innegables y de verdad estamos inaugurando una nueva manera de trabajo brazo con brazo para beneficio del país. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su atención. Gracias a ustedes, senadoras y senadores. Muchísimas gracias y buenas tardes. Gracias.